El fin de semana se anuncia la posible reapertura de la actividad comercial en la frontera y se aparecen unos vecinos en un camión cargado de bloc porque ellos van a sellar la frontera. O sea, que ellos que necesitan la comida prefieren morirse de hambre antes que aceptar comida de República Dominicana. Pero está bien, no hay problema. Hoy miércoles, al momento de grabar este capítulo, y estoy que no me contengo, se iba a reabrir la actividad comercial en la frontera de manera oficial. Y adivinen qué, oh sorpresa, la frontera en Dajabón aparece en llamas. Yo acabo de darle un boche a uno de mis productores porque él vino a hacerme la ingenua pregunta de que cómo pasó eso. Y así como él, hay cientos de miles de dominicanos que ingenuamente asumen que eso fue algo contingente, que eso fue algo, digamos, fruto del azar. O sea, como él, cientos de dominicanos que no han caído en cuenta que esa frontera la quemaron los vecinos. Claro, porque si el domingo, ante un simple rumor, vienen con un camión cargado de blog, que los guardias fronterizos tienen que dispersarlos, provocando, por cierto, porque si esa dispersión se da más y si un guardia de este lado comete el error humano de disponer de una de esas armas y si compromete la vida de un vecino, gracias a Dios no pasó de ahí bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera. Y cada uno para su casa. Ah, pero hoy miércoles se iba a abrir oficialmente y el mercado fronterizo, las instalaciones del mismo amanecieron encendidas y hay dominicanos que dudan de quiénes hicieron eso. Pregunto yo, ¿dónde están los pirómanos? ¿De este lado o de aquel? Pregunto yo, ¿los videos de seres barbáricos incinerando ancianas? A menos que sean montajes en YouTube, incinerándolas. ¿De qué lado usted lo ve de todo aquel? ¿Qué más? ¿Quiénes son los que no han logrado ni siquiera llegar a la fase mínima de una actividad comercial? ¿Que eso no forma parte de su cultura? ¿Ellos o nosotros? Y aún así usted se pregunta, ¿cómo cogió fuego el mercado fronterizo en Dajabón? Y aún así usted tiene el tupé de dudar del auténtico responsable de eso. Sigan victimizando a esa gente. Sigan. Sigan pensando que son los indefensos. Oigan esto. Esa gente es pobre porque se victimiza. Esa gente es pobre porque no tiene la capacidad de crear un consenso social para echar hacia adelante ese país. Esa gente es pobre porque sus neuronas no generan lo suficiente como para crear riqueza. La riqueza que no es más que el excedente de bienes materiales y la correcta gerencia de los mismos tiene un componente cultural que va de la mano con el hábito que va de la mano con la cosmovisión. Por ejemplo en la cultura occidental nosotros tenemos que agradecer a la visión judeocristiana la integración del tiempo lineal versus el tiempo cíclico o circular circular perdón de los griegos porque el tiempo judeocristiano estimula al individuo a ver siempre hacia el futuro y tener una esperanza de mejora aunque en ese futuro fracase. El tiempo circular no promueve eso. Entonces esta gente ni siquiera eso tiene señores. O sea son muy mínimos los elementos que uno puede detectar que pudiesen contribuir a la creación de riqueza si se amplifican. Pero con esa cultura de victimización pero otra cosa también señores ¿a quién se lo ocurre en su sano juicio que si yo estoy necesitado de comida yo voy a incinerar le voy a prender fuego a la estructura física que me garantiza esa comida? y yo estoy hablando en términos categóricos porque a mí sí que no me van a coger de ingenuo yo sí que no soy políticamente correcto si el domingo ellos intentaron sellar la frontera con Blo y no los dejamos ante un simple rumor de que se iba a abrir comercialmente y entonces hoy miércoles cuando oficialmente se reabría el comercio aparece un fuego ¿lo quemaron acaso los dominicanos? ¿lo quemaron acaso los empresarios pequeños medianos y grandes dominicanos en una operación de falsa bandera? no señores los quemaron le prendieron un juego los mismos que nos robaron un río ¿y por qué digo que nos robaron un río? porque y aquí estoy citando al historiador dominicano Florentino Paredes cuando dice ese río en su totalidad era nuestro en su totalidad no pasaba ni un centímetro a territorio de ese país del país vecino pero me dice Anelis mira debido a las concesiones que le fuimos haciendo al vecino en los distintos convenios que a lo largo del tiempo hemos desarrollado dos kilómetros de ese río terminaron en suelo de ellos pero en suelo de ellos que era de nosotros y pasó a ser de ellos porque nosotros se los cedimos pero ese río el Dajabón o Masacre en su totalidad estaba en nuestro territorio y ahora desconociendo históricamente eso se han se han adueñado de los dos kilómetros pero mentira se han adueñado para terminar por tumbar el río pero eso a mí no me sorprende eso a mí no me sorprende porque esa gente no está en el nivel de civilización de la actividad comercial que establece que para yo tener acceso a algo no tengo por qué robártelo a ti no tengo por qué aniquilarte a ti el comercio nos trae eso en el comercio todos ganamos pero ellos asumen que cuando nos ven cogiendo agua de ese río estúpidamente ellos ellos sienten que el agua que usa un productor dominicano es el agua que se le está quitando a un productor agrícola de aquel lado no animal no imbécil ambos podemos usar esa bendita agua pero su nivel de pobreza su nivel de pobreza es otra cosa por Dios no sea estúpido deje de de hacer agiografías de la pobreza la pobreza no trae nada bueno la pobreza lo único que hace es sacar lo peor del ser humano entonces ahora claro está hay personas que logran desarrollar la sabiduría y la dicha deben ser la pobreza y salir de la misma siendo mejores seres humanos yo siempre he dicho no crea en la humildad del pobre para usted saber si una persona es realmente humilde tiene que conocerla en la prosperidad tiene que conocerla en la abundancia y cuando usted vea a una persona próspera exitosa que trata a su par que trata a su congénere de manera horizontal que llega a un restaurante y trata al bartender al mesero al conserje con el mismo trato cálido que trata al amigo con el que llega o al amigo que saluda en el restaurante esa es una persona humilde porque esa es una persona que no anda asumiendo que porque tiene dos pesos los demás tienen que tienen que aguantarle sus cosas pero un pobre lamentablemente al pobre lo que le queda es eso contenerse contenerse y josear y yo no hablo en términos expectivos porque yo llegué con mi madre de un campo San José de Patrana Bojú Calambre a la capital vendiendo queso vendiendo queso ahora que hizo mi madre mi madre todo el dinero que ella hizo voy para allá producción todo el dinero que ella hizo lo invirtió en mi lo invirtió en mi educación simple no hay mejor inversión que esa en vez de gastar ese dinero lo invirtió en mi en mi formación entonces señores señores por Dios eso le prendió fuego al vecino el mercado fronterizo amaneció hoy prendió en llamas por la maldad del vecino por la también soberbia por qué no decirlo por la mezquindad del vecino por la bajeza del vecino yo sé que hay vecinos que querían que se abriese ese mercado porque están conscientes de que necesitan eso para comer pero hay otros vecinos que guiados por lo más oscuro que anida en el interior del ser humano sencillamente optaron por prenderle fuego pero en la parte final tengo que cargarle el dato a las autoridades porque ese comportamiento era algo previsible todo el mundo sabe en este país que esa gente son pirómanos entonces que tenían que hacer básico pero mire ellos vienen con un camión lleno de bloo ahí yo quería enseñar esta vaina y nada más dijimos que era que posiblemente y ya reaccionaron no pero espérate el miércoles cuando abran tenemos que tener tenemos que tener eso ahí blindado porque le van a prender fuego porque eso es lo que ellos saben hacer destruir y el ícono de la destrucción en el ámbito de lo humano es precisamente el fuego como dice Dios que va a destruir el mundo en el apocalipsis como es con fuego ellos están atendiendo a un asunto arquetípico en lo humano los vecinos son los zares de la destrucción y como tal echaron mano de ese elemento bíblico de la destrucción que es el fuego pero eso era algo previsible carajo eso se veía venir se veía venir no me jodan miren yo yo no voy a seguir porque yo me conozco con esa cuerda que yo cogí y que oh prendió fuego como que quien los vecinos y usted duda usted lo usted lo duda nos vemos en el próximo capítulo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar así me limpiezo y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una papa yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra a rata en cada entra de